¡Suscríbete al canal! Y un gusto poder contarte con nosotros para preguntarte, para consultarte acerca de las novedades que han ocurrido hace poquito nomás en el bloque, perdón, en la legislatura porteña, donde se han votado que la ciudad pueda comprar vacunas. Bueno, sí, Marcela, gracias a vos por invitarme de vuelta y por la persistencia también. Yo venía medio complicado, así que lo pudimos lograr ahora. Sí, a ver, como muchas de las otras jurisdicciones del país, muchas provincias del país, como la provincia de Buenos Aires y tantas otras más, se aprobó la ley que tiene que ver con la posibilidad de delegar en el jefe de gobierno la posibilidad de comenzar a negociar con laboratorios para poder hacerse de vacunas para el distrito particularmente. La realidad es que en ese lugar nosotros acompañamos la iniciativa y obviamente celebramos que cada distrito, dentro de sus posibilidades, pueda intentar acrecentar la cantidad de vacunas que cada distrito tiene. Pero lamentablemente, por otro lado, si bien el proyecto que ingresó a la legislatura con la autoría del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, es decir, un proyecto que venía con su nombre, que era el mismo proyecto que se aprobó en el Congreso Nacional y que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, por unanimidad quiero decir con esto, que lo acompañaron todos los legisladores, los diputados de todos los espacios, cuando llegamos a la comisión nos encontramos con que querían modificar una pequeña frase que está en la parte que se refiere al contrato que pueden hacer los estados con los laboratorios, y quitaron, porque les daba el número dentro de la comisión, la palabra negligencia que tenía que ver, y había sido una discusión muy importante, tanto en el Congreso como provincia, no darle indemnidad a los laboratorios en caso de que incurran en negligencia, en acciones fraudulentas, maliciosas. Lamentablemente, en esta idea que tienen de que Pfizer parece el oráculo y entienden que pasa por ahí la discusión con Pfizer, cosa que nadie puede asegurar, porque la negociación de los contratos es totalmente confidencial, y entonces ellos entienden que la palabra negligencia les podría ayudar en algún sentido, y digo Pfizer porque lo nombraron en varias oportunidades los diputados del oficialismo de la ciudad, ¿no? Y lo que nosotros claramente no es que nosotros tenemos que pensar en los ciudadanos de Buenos Aires, en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que esa palabra no garantizaba, por ejemplo, que si tiene algún problema en el desarrollo de la vacuna o en el traslado de la vacuna respecto a la cadena de frío, Pfizer tiene una cadena de frío muy alta, la responsabilidad tiene que ser de la empresa y no recaer en el Estado, ¿no? Bueno, esto entonces, un tanto, Zamora Margo, lo que nos depara el gobierno de la ciudad es lamentablemente esta forma de autoritaria y poco clara, poco transparente de manejar los intereses de los porteños, ¿no? Y en este caso de los argentinos, porque estaría, sin esa cláusula, si te entiendo bien, ¿estaría comprometiendo al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, pero indirectamente puede llegar a complicar o responsabilizar al Estado Nacional? No, no, no. A ver, marco esta diferencia porque lo que pone de manifiesto es la intencionalidad en el marco de la pandemia de seguir intentando sacar algún rédito político o alguna especulación que puedan pensar que le suma en términos electorales. La realidad es que es muy dificultosa la negociación con los laboratorios por la misma tensión que existe entre ellos y sobre todo también por la capacidad y la potencia que tienen, vale la redundancia, países dominantes en el mundo que se hacen de las vacunas. Entonces ellos como tratan de instalar que el gobierno nacional fracasó con la negociación con Pfizer, hasta escuchamos a Patricia Woodridge decir que podrían tener las madrinas por vacunas, entre otras cosas, ellos piensan que sacando esa frase que pueden llegar a tener negociaciones con laboratorios que no pudimos tener negociaciones. No, a lo que refiere puntualmente esta situación que planteaba yo es que el laboratorio fabrica las vacunas. Hace un contrato con el Estado de la Ciudad Bonsa y las vacunas se aplican a terceros, digamos, que son los ciudadanos y ciudadanas. Dios no quiera, digamos, y la realidad es que por suerte en el conjunto de las aplicaciones que se están dando en el mundo de los diferentes laboratorios no ha habido mayores inconvenientes. Por eso yo hago la aclaración y pongo el peso en la idea de tratar de disputar políticamente alguna situación en el medio de una pandemia. Si un tercero es afectado por alguna situación, en vez de poder recurrir y demandar al laboratorio en su jurisdicción, si el contrato se establece, porque tampoco está hecho el contrato todavía, con esa indemnidad que estoy planteando, bueno, lo único que le queda a uno es recarmar ante el Estado Nacional, porque el contrato que firma el Estado de la Ciudad, perdón, el contrato que firma el Estado de la Ciudad con el laboratorio, porque el contrato es el Estado de la Ciudad y el laboratorio, le da, si se plantea esta cláusula que estoy mencionando, por lo menos en la ley existe la posibilidad de que se haga, estarían inhabilitando la posibilidad de accionar contra el laboratorio de una manera más contundente. De cualquier manera, creo que no es lo mismo comprar barrijos, como ya pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que comprar vacunas, y entiendo también que la ciudadanía está mucho más atenta, los medios de comunicación, y por suerte también logramos que exista una comisión de seguimiento, ¿no?, de cómo se van llevando adelante las negociaciones, y ellos plantean que sea cada 60 días la respuesta y el reporte que tenga que ser el ordenador de la ciudad, y logramos que sea cada 30 días. Así que, más allá, yo creo que es bueno que vengan más vacunas, más ceras, de donde sea siempre aprobadas por el ANMAT y por los organismos internacionales, pero yo quería hacer eje y poner eje en cómo intentan especular políticamente, como pasa con la educación de los chicos y chicas, y también con la posibilidad de compra o no de vacunas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Javier, ¿cómo estás? Alejandro Anañé te habla, un gusto hablar contigo. ¿Qué tal, Alejandro? Hablando del tema, hola, de la educación, ¿cómo ves la actitud del gobierno ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre, bueno, siempre, en esta última etapa se manifiesta tan defensor de la educación pública, pero cuando llegan estos días que habían pasado de mayores restricciones, en vez de fomentar la educación virtual, cierra absolutamente todo. Al contrario, como hizo Provincia, por ejemplo, que mantuvo la educación virtual. Sí, al contrario de lo que viene sucediendo realmente en la Ciudad de Buenos Aires, en función de cómo se está llevando el año escolar, ¿no? Porque todos aquellos que tenemos hijos que van a la escuela pública sabemos que no existe la presencialidad cotidiana. Es decir, es una cuestión mixta, ¿no? Y la verdad que en el mismo sentido es lo que planteaba antes, ¿no? Es muy triste que, primero, que un gobierno que hace 14 años que está gobernando la Ciudad de Buenos Aires, donde lo único que hizo fue desfinanciar la educación pública, hoy en la capital, en la Ciudad de Buenos Aires, más del 50% de los chicos y chicas van a escuelas privadas, ¿sí? Y en realidad lo que han hecho ellos es desfinanciar siempre la escuela pública. En ese desfinanciamiento, obviamente, provocar esa sorte de migración que se va dando de padres que definen mandar hijos a la escuela privada, porque obviamente si uno no pone en la escuela pública que lo que los pone, la verdad, son los docentes, las cooperadoras, acompañados por los padres y los mismos pibes, los que hacen que la escuela pública tenga la posibilidad de atender las necesidades en materia educativa de la población de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora ellos, que hoy tienen el presupuesto más bajo de los últimos 10 años, que particularmente recortaron el presupuesto en su 60% de infraestructura escolar, ¿no? Que si querían la presencialidad, se entendería que debería haber aumentado, porque había que mejorar las condiciones de las escuelas. Y por otro lado, en un distrito donde fallan cerca de 25.000 batantes, para nuestros pibes, que hoy ellos se manifiesten como los agalíes de la educación, diciendo que lo último que hay que cerrar son las escuelas, es una cuestión de especulación, ¿no? Y vemos lo que está pasando en Córdoba, que por la cantidad de casos que la otra de las jurisdicciones que planteaba esta situación tuvieron que volver a fase 1, porque la realidad es que es inevitable la circulación de mayor cantidad de gente si los chicos tienen que ir a la escuela. Así que, no más que repudiar, ¿no? Y lamentable la posición y las diferencias entre la reta del año pasado y la reta de este año, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en cuanto a especulación. Cuando él lo creció conveniente, se sentó al lado del presidente, acompañó todo lo que pasó el año pasado, fue homologado también por el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, participaba de todas las reuniones donde se definían qué tipo de restricciones iba a haber, y también en materia de educación, respecto a la virtualidad, y hoy pareciera que, acercándose a las elecciones, claramente quiere mostrarse y competir con la interna que tiene, ¿no? Entre esa falsa hipotenía entre halcones y palomas, son todos halcones. Sí. Javier, te quería hacer una consulta, vos sabés que cuando tenemos a alguien con tanto compromiso con la ciudad, con tanta militancia en la ciudad, queremos aprovecharte rápidamente, porque tenemos también poco tiempo, pero lo que vos hablás de la especulación permanente, estábamos recordando hace poco, entrevistamos al presidente de la Asociación de Comerciantes de Ligio Urquiza, que nos decía, ningún tipo de ayuda a los comercios, se encuentran ante un estado ausente, y los ciudadanos, también nos encontramos ante un estado ausente, con los aumentos de ABL, y con la situación de los alquileres, las viviendas ociosas, los aumentos que hacen tan difícil la vida, ¿qué nos podés decir? Bueno, en principio, mandarle un saludo a Julio, y claramente apoyar lo que plantea, el gobierno de la ciudad no ha hecho ninguna elevación presupuestaria para atender fuertemente a alguno de los sectores más perjudicados por la pandemia, y por la pandemia anterior que teníamos, que venía del gobierno de Mauricio Mano, conjuntamente con la red de la ciudad. Y la verdad que uno pensaría, porque aparte hay hechos concretos que se ponen en evidencia, ¿no? La provincia de Buenos Aires, para esta etapa, que destinó casi 70 mil millones de pesos para atender la cuestión social y el tema de la educación. Y hoy, en la ciudad de Buenos Aires, contrariamente a ese tipo de planteos, lo que hacen es un afán recordatorio. Es decir, las bicicletas eran fijas, ahora se pagan las bicicletas. Aumentó el subter, aumentaron los peajes, aumenta la DL mes a mes, porque está atada a la cuestión inflacionaria, y lo único que hacen ellos, vender espejitos de colores, hablando de alivio fiscal, como se aprobó el jueves pasado, para mirar, mirar lo que hicieron, ¿no? Es decir, dijeron teatro, cines, exhibición de la DL. Bueno, los teatros están exhibidos por una ley desde 1999. Así que lo único que se logró fue, una exhibición de ADL, para los cines, que es verdad que también lo necesitan, y uno piensa más en los trabajadores, ¿no? que las empresas que los manejan, el alivio es la exhibición de ADL. Y la verdad que nunca la posibilidad de generar un refuerzo, y particularmente, y si hablamos de sectores perjudicados, el personal de salud, ¿no? Los enfermeros y enfermeras se siguen reclamando por el paso profesional de su profesión. Y ellos no han hecho ni siquiera un bono, digamos, destino a esos de la ciudad de Buenos Aires. Es un nivel de insensibilidad enorme que creo que no va a cambiar, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho estas palabras y esta entrevista, Javier. Y bueno, y volveremos a contactarte, porque la verdad que los porteños y porteñas nos encontramos bastante inermes, y esperamos, entonces, que concertarse esa contratación, la comisión de seguimiento que vos decías sobre las vacunas, bueno, tenga posibilidades de hacer efectivamente ese seguimiento, me acordaba, vos decías, una cosa es contratar barbijo y otra vacuna, y ellos dejaron vencer barbijo, como Javier. Sí, y lo pagaron muy caro, y lo pagaron muy caro, aparte. Y lo pagaron muy caro. Bueno, tenemos que despidir, Javier Andrade, un placer enorme haber estado conversando con vos. Bueno, muchas gracias, un saludo a Marcela, Mariela, y Alejandro, bueno, un saludo a todo el equipo de la radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.